El presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, Francisco Garrido Sánchez, se dijo despreocupado por la denuncia que Miguel Ángel Yunes Linares interpondrá en contra de él y sus 25 compañeros diputados que acudieron a la Procuraduría General de la República. Entrevistado durante la visita del PRDista Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el legislador rechazó las acusaciones de Yunes Linares, donde acusó a los 26 diputados de costear el viaje a la Ciudad de México con recursos del Congreso. Para nada, nosotros seguimos trabajando igual, con la misma responsabilidad que tenemos desde el Congreso del Estado y pues la verdad está en su derecho de defenderse y nosotros también tenemos el derecho de seguir defendiendo los intereses de los veracruzanos. Yo les puedo decir con mucha claridad que no fue así, yo tengo los tickets de mis casetas, mis notas de gasolina, yo los pagué con mis propios recursos y el tesorero no nos ha dado ninguna ayuda extraordinaria por estar ahí. Distraer sería no estar haciendo lo que tenemos que hacer y si fallaron al mal uso, al uso de los recursos de los veracruzanos, tenemos que denunciarlo, no podemos dejarlo así. Gracias. Gracias.